Escuchamos entonces la palabra de Gisela Guastavino. Sí, ¿no? Hablando de guitarreros, buenos días, ¿cómo andan todos? Bueno, hoy felicitando el Día del Payador y también contándoles que a las 6 de la tarde del día de mañana están las danzas folclóricas, donde bueno, también se habla un poco de los payadores, ¿no? A las 6 de la tarde en Facebook pueden vernos directamente. Exactamente. También estamos con Esto es puro cuento. Este viernes va a estar Dudihuasco contándonos algún cuentito que él eligió. Todos los que quieran participar, más que nada ver, porque no lo estamos haciendo en vivo, sino que lo estamos subiendo a las redes, el viernes a las 5 de la tarde. Por otro lado, se viene la zapadita. Esto que habíamos hablado desde la semana pasada, los chicos ya armaron. Vamos a empezar lentamente con algunos protocolos que también ha enviado provincia para dar curso a algunos espectáculos muy pequeños y sin gente. Volvemos a esto. El espectáculo se realiza y se puede ver en las redes, pero no puede haber público presente. De todas maneras, la gente interactúa, puede llegar a pedir algún tema, los conoce a los artistas. Sí, sí. La idea, bueno, es que ellos... Este es un espacio que es exclusivamente de ellos. Nosotros lo único que hacemos es cederle el espacio y, bueno, prestarle luces, sonidos, iluminación, todo lo que se necesita para un espectáculo. Y vamos a ver quiénes son los artistas que van a ir pasando por esta zapadita que le denominan ellos. ¿Es en vivo o es envasado? No, es en vivo. En realidad lo vamos a grabar el viernes a las 11 de la mañana. Entonces no es en vivo. No, perdón, tenés razón. Y lo vamos a pasar el viernes a la noche. Bueno, me imagino la ansiedad que deben tener, sobre todo los músicos, de poder tener ese contacto nuevamente con su público. Sí, sí. Empezar también lentamente a poder tener la posibilidad de hacer algunas cosas, ¿no? También seguimos con la galería virtual para niños y para grandes. Todos aquellos que quieran participar tienen que escribir a casa de la cultura, el bolson, arroba gmail.com. También queremos contarles que la provincia de Río Negro sigue lanzando convocatorias. Ahora estamos con Bailemos 2 y el cuento de la cuarentena es para escritores. No recuerdo bien el título. Esta cuarentena creo que se llama. Igualmente están en la página de Facebook de la provincia, provinciagobierno.ar. Río Negro, me trabé toda. Muchas gracias. Río Negro, punto. ¿Cómo tuvo la extensión de la inscripción? Ah, la verdad que no tengo idea porque nosotros no somos quienes acopiamos todo el material. Sí te puedo decir que vino mucha gente a pedir porque una de las solicitudes era un aval de cultura que realizan esa actividad. Estuvimos trabajando con el Consejo Deliberante y tuvimos mucha gente que vino a pedir esa carta. Dice lo de la zapadita. ¿Hay un grupo que lo organiza? ¿Es espontáneo? La zapadita. El grupo de la zapadita es quien organiza esto y con quienes se tienen que poner en contacto. Hay un afiche que está circulando con el contacto de ellos para quienes quieran participar de este ciclo todos los viernes. Gisela, teniendo en cuenta que ya se va flexibilizando la salida, ya de hecho abren los restaurantes con las medidas preventivas correspondientes del distanciamiento social. Y teniendo en cuenta que el espacio que tiene Cultura aquí es bastante amplio, no se podrá permitir ya que algunos eventos se realicen con presencia de público. Un público acotado, que tenga la predisposición de retirar una entrada con tiempo de anticipación, que se hagan varias presentaciones. Digo, para ir teniendo ese feedback que deben tener los artistas con su gente. Sí, está bueno lo que decís. Viste que yo considero que todo esto tiene como un proceso que a veces es más lento de lo que uno quisiera. Estoy segura que esto lo vamos a realizar. Este es como el primer acercamiento. Bueno, empezamos con un espectáculo que sale, no en vivo, pero que sale en las redes. Yo creo que en breve, porque ya tenemos todos los protocolos de provincia que nos acaban de llegar, tanto para bibliotecas, museos, espectáculos, audiovisuales. Entonces, vamos a empezar a trabajar esta semana como para empezar a lanzarlo. Vamos, como bien vos decís, a empezar a hacer pequeñas cosas. Pero viste que esto lleva un tiempo. Bueno, o sea que ya se está estudiando, ya hay un protocolo para los espectáculos. Entonces, en este sentido de lo que dice el colega, ¿no? Sí, sí, no solo para los espectáculos, sino para todas las áreas. Pero acabamos de recibir los protocolos de provincia recién el día de ayer. O sea, necesitamos esto que lo analice el Intendente, Comercio, todas las áreas. Y luego, seguramente, como se ha hablado de la feria, que también va a tener un espacio y demás, vamos a ir abriendo cada vez más... Flexibilización. Exactamente. Muy bien, Cicela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta aquí la palabra.